Música Buenas gente, pues bienvenidos a un nuevo vídeo y si, como habéis visto en el título, hoy por fin ya os traigo el último vídeo de resumen de la serie de Rebels el día de hoy tenemos la temporada 4, así que bueno gente, espero que os encante el resumen como siempre os digo, he intentado compactar lo máximo la información y bueno, hacer el vídeo lo más corto posible pero bueno, en esta temporada también se explican muchas cosas que serán de bastante importancia para lo que venga así que nada gente, espero que os encante el resumen, ya sabéis, dejad un buen like si os gusta el vídeo suscribiros si no lo estáis para no perderos nada más, así que nada, vamos con el resumen Los rebeldes atacan un puesto de control imperial, donde se supone que tienen cautivo al padre de Sabine llega el clan mandaloriano Kraiss para apoyarles a los Ren en el ataque descubren que en este puesto imperial no estaba el padre de Sabine y volvemos a ver a Bo-Katan Kraiss, que era la hermana de la duquesa Satine y su historia la podemos ver en The Clone Wars, del que tenéis los resúmenes en la descripción aparte de que os estaré dejando una tarjetita por arriba para que podáis acceder a los vídeos y así enteraros por si no habéis visto esta serie Bo-Katan, al ser la legítima heredera al trono de Mandalore Sabine le ofrece el Darksaber, pero ella no lo acepta diciendo que no es la indicada para gobernar Los Ren descubren que el padre de Sabine va a ser llevado a la capital mandaloriana llamada Sundari en un convoy, así que van a intentar asaltarlo Se preparan y lo atacan, eliminando varios troopers y Erra consigue sacar a Aldrich del transporte imperial antes de que caiga por un precipicio Tiber Saxon, el que se encontraba ahora al mando debido a lo que le ocurre a su hermano en la anterior temporada despliega un superarma que acaba con todos los mandalorianos del clan Ren que había en la zona y descubrimos que esta arma fue creada por Sabine Sabine y los demás van a la zona del arma y descubren que los únicos que han sobrevivido son Ursa y Tristan Llegan refuerzos imperiales a su ubicación que los atacan pero logran repelerlos y escapar de allí Como Sabine creó el arma, los mandalorianos se vuelven en su contra y para remediarlo, se cuelan en las instalaciones imperiales para intentar destruirla Les descubren y comienzan una escaramuza contra los imperiales separándose Sabine y Bo-Katan para ir a destruir el arma pero en ese momento Saxon les captura ya que su propósito es que Sabine termine de mejorar el arma para que posea un mayor rango y así hacerla mucho más potente Con la ayuda de Chopper, Kanan y Erra borran todos los datos del arma de las bases de datos Sabine comienza a hacer cambios en el arma y engaña a Saxon haciendo que ahora en vez de afectar a las armaduras mandalorianas afecte a las armaduras imperiales Sabine acaba destruyendo el arma para que no se vuelva a usar y escapan antes de que el complejo explote y al final vemos como Bo-Katan acaba aceptando el Darksaber para unir a todos los clanes y luchar contra el imperio Kanan, Sabine y Erra vuelven con los rebeldes y resulta que ahora los rebeldes que sobrevivieron a lo de Atholon del Escuadrón Fénix se han fusionado con otra célula y están implantados en Yavin 4 allí se vuelven a encontrar con Kalus quien ahora es un miembro de la rebelión se reúnen en un comité y conversan junto con Dodona, Bail Organa y Mod Modma sobre piratear una antena imperial de comunicaciones misión que es asignada a los tripulantes del espíritu y antes de que se dirijan a la misión So Guerrera infiltra un astrodroide que conecta una comunicación con los rebeldes discutiendo con Mod Modma sobre las maneras en la que realizar su propósito contra el imperio se dirigen a la misión y Erra, Chopper y Sabine aterrizan sobre la antena logran intervenir en ella pero no consiguen el tiempo suficiente para piratearla cuando el imperio les descubre estos optan por hacerla explotar ya que es su única opción por falta de tiempo resulta que aparece otra nave rebelde y está pilotada por So Guerrera que también tenía conocimiento de esta antena Guerrera se encarga de sacar a Erra y a Sabine de allí antes de que explote la antena Guerrera se encarga de sacar a Erra y a Sabine de allí ya que el espíritu estaba ocupado abatiendo unos Tais salta las dos naves al hiperespacio por separado ya que son perseguidos por el imperio So Guerrera y Ventis les piden ayuda a Erra y a Sabine ya que planean asaltar una nave camuflada como una plataforma comercial pero que en verdad es propiedad del imperio donde guardan algo que busca Guerrera acceden al complejo y se montan en una nave que despega hacia el hiperespacio descubren que la carga que lleva la nave es recursos específicos para montar armamento además que también lleva prisioneros y un gran cristal Kyber So aturda a los demás ya que quieren huir pero él quiere que sigan en el transporte para descubrir la gran arma que está construyendo el imperio So dispara el cristal convirtiéndolo en una gran bomba y se despide de los dos huyendo con su nave y Ventis Erra y Sabine con la ayuda de Chopper avisan a Gera para que venga a recogerlos a ellos y a los que estaban como prisioneros por el imperio escapan con una lanzadera imperial antes de que el cristal explote y destruya el transporte imperial y un destructor estelar Gera les recoge y vuelven a casa Erra se encuentra disgustado con la Rebellion ya que no se menciona el tema sobre salvar a Lozal del imperio reciben una transmisión de Raider a Sadi sobre que el imperio se encuentra fabricando un nuevo prototipo de Tai por ello el equipo del espíritu se pone rumbo a Lozal logran atravesar el bloqueo imperial con la ayuda de Visago haciendo un trato con él y ven como Lozal ha cambiado su paisaje y ahora aparece como arrasado y calcinado buscan por la ciudad maneras de acomodar con Raider a Sadi y Erra y Sabine acaban encontrándose con Jaikel un chico que conoció Erra en las anteriores temporadas por cierto tenéis las demás temporadas en la descripción además que os estaré dejando una tarjetita por arriba por si no las habéis visto ya que tengo resumen de todas las demás así que nada vamos a seguir con el resumen se camuflan por túneles subterráneos ya que el imperio les descubre y siguiendo unas marcas son recogidos por Raider en una localización para huir de la ciudad y reagruparse más tarde descubren que es verdad lo del nuevo prototipo de Tai ya que se acercan a una vez imperial para observar el nuevo modelo acaban optando por crear un momento de distracción y que Sabine robe el prototipo de caza Tai pero Thrawn ordena que se inutilice el caza destrozando el prototipo mediante una señal a distancia durante este capítulo vemos como Erra comienza a ver lobos de Lozal y este es quien les ayuda a escapar a Erra y a Sabine de los imperiales cuando se estrellan los imperiales los buscan después del anterior altercado y Thrawn manda a Rook quien es un asesino para perseguir a los rebeldes Rook da con los rebeldes y los ataca pero logran huir con un transporte y se reúnen con los demás para poder salir todos de Lozal antes de poder huir de Lozal los imperiales les localizan y les atacan y justo en ese momento vuelven a aparecer los lobos de Lozal a quienes siguen y los guían hasta una cueva aquí de una manera extraña descubren un vórtice que los lleva a teletransportarse a una localización lejos de allí y los lobos desvelan el nombre real de Kanan que es Caleb Dun debido a que los lobos de Lozal poseen una gran conexión con la fuerza estos se desvanecen de una manera inexplicable que deja confusos a todos los rebeldes establecen esa cueva como base y se desplazan hasta un rectador minero que interfiere con sus comunicaciones en la base rebelde de Yavin Hera les explica a los rebeldes que deben destruir esa fábrica debido al prototipo de Tai que están construyendo y sería muy perjudicial para la rebelión Hera les convence para que ataquen Lozal cuando los rebeldes en el rectador por casualidad rescatan a Visago que estaba allí y logran comunicarse con Hera que les dice que los líderes han autorizado el ataque los rebeldes comienzan la incursión en Lozal y logran atravesar el bloqueo aunque tienen muchas bajas pero al llegar a la fábrica son emboscados por otra oleada de Tais que acaba batiendo a todos los rebeldes vemos como Hera se estrella en Lozal junto con Chopper y Rook el asesino ha sido encargado en encontrarla da con ellos y huyen de él pero al final se tienen que enfrentar cuando son noqueados Chopper aparece en el último momento y logran ganar algo de tiempo para que logren volver a huir pero al final Hera es capturada por Rook logrando Sato y Chopper huir vemos como Hera es torturada por la gobernadora Price y Thrawn pero no consiguen sacarla a nada con la fuerza Erra descubre donde está Hera y se fabrican unos planeadores para llegar hasta allí y pasar desapercibidos además vemos como Kanan se corta el pelo llegan hasta donde se encontraba cautiva a Hera Kanan se encarga de ir a por ella y la libera huyendo los dos de allí en los planeadores escondiéndose en unos depósitos de combustible Hera y Sabine que se habían encargado de robar un transporte aéreo imperial van en su busca para salir de allí se suben a lo alto de un depósito de combustible para que los recojan pero en ese momento llegan unos AT-AT para detenerles Price ordena que disparen para hacer explotar el depósito de combustible y Kanan para con la fuerza a la explosión para salvar a Hera pero él tiene que sacrificarse para salvar a los demás los rebeldes se encuentran derrotados por la pérdida de Kanan y Hera cuando se encuentra pensativo vuelven a aparecer los lobos de Lothal también descubrimos que al haberse destruido el depósito de combustible no pueden seguir con el proyecto del prototipo TIE así que de cierta manera los rebeldes han conseguido tiempo Hera se pierde siguiendo a los lobos y anochece cuando se descuida aparece sobre él un lobo mucho más grande que los de antes y le dice que él es Doom y le enseña una piedra procedente de un templo Jedi de Lothal requiriéndole que vaya hacia allí desapareciendo después Hera vuelve a la base y se lo cuenta a los demás llevándose el fragmento del templo los lobos van en su busca y se dirigen al templo montados en ellos los dejan cerca de allí y llegan a pie hasta el templo observan como el imperio está allí y están interesados en él Hera y Sabin se infiltran en la instalación del templo con unos uniformes imperiales que roban topándose allí con un ministro imperial que más tarde se comunica con el emperador diciéndole que han descubierto allí pinturas de los dioses de Mortis el emperador dice que deben abrir el templo ya que posee un poder que sirve como deslace entre los vivos y los muertos los imperiales descubren un gran mural de Mortis y Hera y Sabin infiltrados investigan cómo abrirlo Sabin tiene que entretener a los guardias pero Hera lo logra abrir con la fuerza y se activa abriendo una especie de entrada a otra dimensión a la que entra cerrándose después vemos cómo Hera se encuentra como en una especie de otro plano material y escucha las voces de otros jedis y otras personas comienza a intentar averiguar a ver dónde se encuentra y avanzando ve como una especie de entradas deteniéndose en una en la que se encontraba Morai el ave que siempre sigue a Soka como representación de la hija de Mortis en esta entrada ve la lucha que tuvo con Vader a Soka en la temporada 2 y la saca de allí salvándola justo a tiempo antes de que se cerrara el templo de Malacor parece que donde se encuentran es el mundo entre mundos que es una especie de dimensión que supera el tiempo y el espacio y permite interactuar en ellos Hera le cuenta a Soka lo de Kanan y sabiendo que la ha salvado intenta hacer lo mismo con Kanan pero se da cuenta que no puede porque si no los demás morirían debido a la explosión de los depósitos de combustible ya que Kanan los salvó en ese momento se encuentran en un portal con el emperador que quiere atraparlos tienen que huir de allí cada uno acaba saltando del portal que ha venido y Hera vuelve con los suyos que se encontraban huyendo de los imperiales cierran el portal para que no se pueda usar y huyen de allí mientras el templo es destruido los rebeldes reúnen a Hondo a los clones Gregor y Wolf a Kalus y a Ketsu para poder liberar Lothal ya que para Hera significaría mucho vemos como Raider Asadi delata la posición de su base rebelde y el imperio les ataca logran abatir varios transportes imperiales y resistir el tiempo suficiente para que Hera pueda llegar con los demás refuerzos rebeldes los atacan y con la ayuda de los lobos de Lothal los vencen capturando a la gobernadora Price y ahora se preparan para atacar Lothal se infiltran en el centro de la instalación imperial de Lothal con los códigos de la gobernadora Price y asaltan la base imperial haciéndose con el centro de mando descubrimos que Thrawn se encuentra de vuelta a Lothal mientras que los rebeldes les hacen ejecutar a los imperiales su protocolo 13 que significa que hace que todas las fuerzas imperiales se retiren del planeta aparece Thrawn y empieza a destrozar Lothal con su flota para que los rebeldes se rindan no les queda otra y lo hacen Hera se va a escondidas a por Thrawn y sube a su nave para entregarse discuten sobre los jedis y Lothal y después Thrawn lleva a Hera ante el emperador que se había presentado ante él en holograma los demás mientras atacan a los imperiales para conectar los escudos de la base para que Thrawn no pueda atacarles pero el clon Gregor acaba muriendo Hera no se deja manipular por el emperador y los rebeldes logran activar el escudo a tiempo para que Thrawn no destruya a Lothal Hera se libera y vuelve a por Thrawn descubriendo en ese momento que una manada de Pulgrins ataca a la flota imperial los Pulgrins atacan y atrapan a Thrawn con sus tentáculos y como ya vimos en anteriores temporadas de que estos también podían saltar al hiperespacio vemos como Hera y Thrawn se desvanecen con los Pulgrins saltando al hiperespacio los rebeldes vuelan la instalación imperial lanzándolo al espacio y huyen en el fantasma muriendo todo el asentamiento imperial de Lothal viendo después el mensaje que les deja Hera bueno gente pues hasta aquí llega el resumen espero que os haya encantado y nada ya terminamos con esta serie la verdad que Star Wars Rebels una serie que me ha gustado mucho además me ha gustado volverla a ver otra vez para haceros estos resúmenes ya que había muchas cosas que no me acordaba y me apetecía refrescarlas así que nada dejad un buen like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y bueno ya nos vemos otro día por el canal así que nada yo me despido así que adiós ¡Gracias! ¡Gracias!